Preciosa señora, carita angélica, de hermosos ojos Preciosa muñeca, que hechiza el mirar Su boca divina, quisiera yo besar, me vuelve loco Y esos labios, que saben besar La veo en mis sueños, quisiera tenerla La llevo en el alma, muy dentro de mí Su cuerpo de diosa, figura perfecta Que alegra mi vida, a mi soledad La veo en mis sueños, quisiera tenerla La llevo en el alma, muy dentro de mí Su cuerpo de diosa, figura perfecta Que alegra mi vida, a mi soledad La llevo en mis sueños, quisiera tenerla La llevo en mis sueños, quisiera tenerla Gracias.